En el tramo de la senda norte que lleva por la costa desde Candás hasta el alto presidido por el cementerio, nos encontramos con un desagradable paisaje de basuras y mierdas. Y no se trata de ninguna comparación ni metáfora asociada al término, me refiero a excremento puro y blandengue, humano o animal, en cualquier caso de un olor nada recomendable. También es posible que en este lugar de basuras se tomara como sitio lúdico, referencias y colchones no faltan. Sea lo que fuere, en el pasado la verdad es que poco importa. Lo que importa ahora es que el Ayuntamiento de Carreño limpie esta senda peatonal y zona verde de gran uso por parte de los vecinos y vecinas, para lo cual se ha enviado una queja al Ayuntamiento y se documenta la misma con las presentes imágenes de vídeo, que por suerte no desprenden ningún olor.